Ayer hemos ejecutado una fase 2 del operativo que iniciamos la semana anterior. Nos trasladamos al mismo paraje, a Los Tigres, a Exfaca, y fuimos con una orden dictada por el doctor Santo, juez de Santiago del Estero, en donde nos autorizaba al secuestro de la mercadería embargada, traslado y posterior venta de esos cereales. Bueno, nos constituimos en el lugar. Observe sorprendido que algunos de los usurpadores, lejos de titubear, tomaron más envión, continuaron alambrando, así que el próximo acto va a ser un acto de petición a la justicia penal para la detención y desalojo inmediato de esa zona. Digo, doctor, todo este material justamente que fue secuestrado, ¿ya fue en camiones, ya fue sacado de ese lugar ayer? Está siendo sacado, extraído, a razón de alrededor de 40, entre 35 y 40 camiones diarios, van a insumir 4 días, y estamos peleando un poco con las inclemencias climáticas y que pasamos desde la sequedad o la sequía más absoluta con los caminos que se transforman en guadales a las posibles lluvias que se están disparando por esa zona. La última, doctor. Bueno, quiere decir que este operativo está en el momento de sacar este material que es comestible, concretamente de maíz, y la próxima etapa podría llegar a ser, no se descartan detenciones ya en ese lugar. Por supuesto que sí, si siguen, están cometiendo delitos. Y fíjese, nosotros anduvimos hace menos de 10 días, los alambrados llegaban hasta cierta zona y hoy los alambrados han sido extendidos, siguen con las quemazones, así que seguramente va a haber un actuar ya policíaco y para después ser sometida a la gente que se encuentra irresponsable, llevarlo hasta los estados de la justicia penal.